Todas las grandes metrópolis esconden secretos únicos que muchas veces son desconocidos por los habitantes que la transitan diariamente. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de su época y que posee una historia única. Con una arquitectura poca a veces vista, el Palacio Barolo se encuentra en la Avenida de Mayo, una de las más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires. Descubramos la historia del Palacio Barolo. El dueño del edificio fue Luis Barolo, por eso el Palacio Barolo, y el arquitecto Mario Palanti. Ambos italianos se conocieron en la fiesta del Centenario de la Argentina. El edificio se construyó entre 1919 y se terminó en 1923. El resultado construido es basado o inspirado en la divina comedia Dante Alighieri. Esto es así porque querían traer los restos del Dante para que descansaran en el edificio. Fue elegido esta zona, esta locación, en la abertura de Avenida de Mayo, en 1300, porque la Divina Comedia fue escrita durante el 1300, al principio de 1300. Al Dante le llegó 10 años a escribir la Divina Comedia, se estima, no se tienen las fechas exactas. Entonces por eso el dueño, Barolo y el arquitecto Paranti deciden esta locación para el edificio. Luis Barolo y Mario Palanti Los dos pertenecían a la masonería, al igual que el Dante. Dante pertenecía a la fe de Santa, que también era otra orden masona. Entonces al ser masones también lo demuestran, dejando símbolos en el edificio. Donde tenemos los demás representativos es el compás y la escuadra. La escuadra se encuentra en planta baja, al igual que el compás. El compás se encuentra cuando ingresamos a los ascensores, en la letra A. Y las escuadras se ven cuando uno mira desde arriba el piso de planta baja, encuentra las escuadras superopuestas una arriba de la otra. También en la flecha de los ascensores se encuentra la flor de lis. Y los cuadrados blancos y negros en el piso, que simbolizan la dualidad, es una imitación del Templo de Salomón, donde se inicia la masonería. El edificio tiene la misma división que la Divina Comedia. Se vive en infierno, purgatorio y paraíso. El infierno se encuentra en planta baja. Está representado por los círculos de bronce que se encuentran en el piso y simbolizan el fuego. También las bestias que están en las columnas, los cóndores, las serpientes, los dragones y las nueve bóvedas que simbolizan los nueve círculos que Dante cuenta que hay en el infierno. Del piso 1 al 14 se encuentra el purgatorio. Palanti representa cada uno de los siete pecados capitales cada dos pisos. En estos 14 pisos, todo posee forma circular, tanto la terminación de las paredes como las ventanas. Esto es así, ya que creían que el círculo era la figura perfecta. Y el paraíso, que son ocho pisos del 14 al 22, como el Dante cuenta que son ocho niveles para llegar al paraíso y el último nivel, que es el Empirio, donde está Dios y lo representa con el faro. El edificio se alinea con la Cruz del Sur los primeros días de junio, porque de acuerdo al Dante y la Divina Comedia, la Cruz del Sur son las puertas al cielo. El propósito del faro era que se conectara uniendo sus luces con el hermano del edificio que se encuentra en Montevideo, Uruguay, el Palacio Salvo. La oficina que terminamos el tour, donde se muestra, es una oficina que se mantiene en los años 20. Esta misma oficina pertenecía a mi bisabuelo, que él abre su estudio de contador en el año 26. Cuando se recibe de contador, entonces todos los muebles y las herramientas de oficina que encontramos aquí eran de él. Por eso su oficina se mantiene en los años 20 y es una muestra de cómo era por ahí la vida y el trabajo de la época. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos tus comentarios y likes. Además, suscríbete al canal y activá la campanita para seguir descubriendo destinos.